Nosotros lo veníamos anticipando hace ya un rato. En este momento estamos con Pablo, que es el presidente de la Asociación Uruguaya de Chukbol y también el técnico de la selección femenina. Y con Jairo, que es el técnico de la selección masculina. Bienvenidos. Muchas gracias, buenos días. Bueno, muy emocionados que por primera vez Uruguay clasifica al Mundial de Chukbol. Sí, expectante más que nada. Muy emocionados, veníamos de hace tiempo porque veníamos trabajando bien deportivamente y si bien habíamos ya clasificado anteriormente a distintos mundiales, por una cuestión de dinero y lejanía no hemos podido participar. Y esta vez nos propusimos, dado que el proyecto venía bien, nos propusimos participar por primera vez y ya tenemos un trabajo de un año. ¿Tiene muy bien la selección femenina o no? Sí, la selección femenina el año pasado salió por segunda vez consecutiva campeonas panamericanas y la masculina salió vicecampeona en una final muy reñida contra Brasil. Y bueno, por ese motivo y por el nivel que habíamos demostrado, nos convidaron a que trabajemos fuerte para poder participar de este mundial. En los últimos años se fue haciendo cada vez más conocido este deporte, que en realidad es un poco difícil de definir, lo hablábamos hace un ratito. Sí, por suerte a nivel de profes, de facultades, ya es más conocido, en las facultades ya se está trabajando todo lo que es deportes alternativos, deportes emergentes y bueno, nosotros estamos dando los cursos anuales y bueno, es la forma también de fomentar y promoverlo, ¿verdad? ¿Cómo lo podrían explicar? Bueno, es un juego que es en equipo, colectivo, ¿verdad? Se juega de 7 contra 7 en cancha, se juega solamente con la mano, se va avanzando mediante pases y tenemos que tirar la pelota fuera de un área de 3 metros de radio, tirar al arco y que la pelota rebote en el arco y pique en el suelo fuera del área. El equipo contrario lo que tiene que hacer es agarrar el rebote. Está totalmente prohibido todo tipo de intercepción, ya sea física o a la pelota y bueno, el equipo contrario, digamos, lo que tiene que estar atento es a dónde va a ir el rebote para poder atajarla antes de que pique en el piso. En el mundial en Malasia, la selección masculina, ¿contra qué países va a jugar? Estamos en la serie B, que nos toca jugar contra Taiwán, que es el número uno a nivel mundial, Hong Kong y Francia. ¿Y en cuanto a la selección femenina? La femenina se armaron dos grupos porque son 14 seleccionadas. Las chicas van a estar en el grupo de Italia, de Gran Bretaña, el local, Argentina, Filipinas y bueno, de nosotros. ¿Y cuántos van, cuántos chicos viajan de la selección? 18, muy bien 9. Perfecto, o sea, dos de suplentes, digamos. Sí, cada equipo va a tener dos suplentes. ¿Y se van a hacer un gran partido de despedida este domingo? ¿Aquila van a hacer? Sí, por eso estamos invitando a toda la familia, amigos y quien quiera conocer el deporte que se arrime a Plaza 4, el 28, este domingo. Desde las 12 hasta la 1 y cuarto vamos a estar con el equipo femenino trabajando junto con la Sub-18, con una preselección o selección en este momento. Sub-18, después va a jugar la masculina con una selección metropolitana de representantes de varios equipos de Montevideo y de Salinas. ¿Cuál es la duración de los partidos? Son tres tiempos de 15 por cinco minutos de descanso. Perfecto, entonces queda la invitación hecha para este domingo. Quienes les divierta venir a conocer este deporte o quienes ya los conozcan se pueden acercar aquí. Va a ser una jornada larga. Sí, va a ser una fiesta. Una fiesta de despedida, de estar con amigos, de compartir. Mucha gente ha colaborado muchísimo con este proyecto. Y bueno, la idea es que nos juntemos todos y congratulemos a esta gente que está trabajando hace muchísimo tiempo, se está forzando muchísimo. Y bueno, sacó adelante un proyecto realmente interesante como para ir a participar de la mejor manera. Muchísimas gracias. A vos solamente una cosita, agradecer a la plaza de deporte número 4 que está en nuestra segunda casa, la plaza de deporte número 5 que también están abiertas siempre para los entrenamientos, y a MGR que hace años nos viene ayudando con la indumentaria. Así que bueno, gracias a ellos. Bueno, nos esperamos el domingo. Muchas gracias y felicitaciones por lograrlo por primera vez y por viajar con las elecciones al primer mundial que clasificó Uruguay. No, los agradecidos somos nosotros, a ustedes y al resto de la gente que nos está apoyando, tanto a nivel de prensa como a nivel de instituciones. Y bueno, nada, buscar lo mejor llevando realmente un nivel que nosotros estamos congratulados. Gracias chicos, seguimos con ustedes. Muy bien. Bueno, otra representación más para Uruguay. Qué bueno. Distinto, diferente, ¿no? Distinto, sí. Qué lindo. Podemos hacer un día un partidito, ¿no? Chocbol. Me encanta.